Respirando tu aire Que buscaba a alguien que me quisiera Y que al fin encontré a alguien que vale la pena Y quiero confesarte que mi vida eres tú Que el ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Estoy aquí a la luz de la vela Escribiendo una canción a la mujer más bella Porque quiero que sepa que me enamoré de ella Y la quiero llevar conmigo hasta la su estrella Esa sensación que recorre mi cuerpo Cada vez que me miras y se detiene el tiempo Cada vez que me besas me robas el aliento Tú eres la princesa que me devolvió el cuento Y quiero confesarte que mi vida eres tú Que el ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Respirando tu aire Soñando tus sueños Hoy quiero que sepas que tú estás en ellos Que eres la culpa Que eres la culpa de todos mis desvelos Y quiero confesarte que mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú 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 Gracias por ver el video.